Regalo de un hijo a su madre del poeta Ángel María Cabalcante Decidí, madre, olvidarme del día y abrazar a la noche Ella sabe enseñarme Déjame caminar por la noche Ella sabe cuidarme Decidí, madre, olvidarme del día y abrazar a la noche Escuchar su música Dejar a un lado la estéril inocencia Tomar de la mano a la etaira y bailar los ditirambos de mi generación Decidí enchirme el cuerpo de valor Abandonar la seguridad de tus días Y entregarme trémulo y plácido a las noches baálicas No llores, madre El niño de tus días descansa en el hombre de mis noches